Dulce anochecer Que sin querer me pone entre la espada y la pared Prisionero que espero hasta el amanecer Dulce y caldo es el sudor que me bode tu cuello, mujer Y ahora deja, déjame por fin arder Si en el fin del momento yo perdiese la razón Odio a fuego lento Te comería, te comería el corazón Dulce y árido, océano Gótico el infierno que quemó Las espinas, la verdeña de este amor Arrañando sentimientos bajo un cielo de traición Odio a fuego lento Te comería, te comería el corazón Si lo intento, si lo intento, sé Que apostando pierdo lo que gané Fuerte e inmenso Cuesta y me cuesta decirte que Que si me apuesto sé que te perderé Fuerte, pero sea, déjame por fin Gracias por ver el video. Si en el fin del momento yo perdiese la razón, odio a fuego lento, te comería, te comería el corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!